Este me gusta. ¿Eso que es a mí? Sí. No es lineal porque no hay raíz cuadrada, hay que hacerlo por sustitución. Entonces, donde pone x, que me la han dado despejada, pongo 2y más 1. Me queda 2y más 1 más y menos raíz de x, que es 2y más 1 menos y igual a 2. Me queda raíz de 2y más y, 3y más 1 menos raíz de 2y menos y, y más 1 igual a 2. Y me queda una ecuación con radicales. ¿Qué hago? Cuando me quede una ecuación con radicales, con 2 radicales... ¿Con jugados? No. Tengo que pasar 1 al otro miembro. Y elevar los dos miembros al cuadrado. Me quedaría 3y más 1 igual a cuadrado del primero, 4 más cuadrado del segundo, y más 1, más el doble del primero por el segundo, que sería 4 raíz de y más 1. ¿Y la pregunta por qué ha puesto ahí 2 más y más 1? ¿Dónde? Ahí, 2 más 3 y más... Sustitución. Si x es 2y más 1, donde pone x, pongo 2y más 1. Ah, es que el 2 lo ha sacado fuera, ¿no? No, yo no he sacado nada de ningún lado fuera ni nada. Yo lo digo ahí, digo abajo del todo, José Luis. ¿Qué pasa? Abajo del todo. Sí, he pasado esto que está restando sumando. Digo el 2 que está delante de las raíces. Sí, el 2 está aquí. Ah, pero ahí no está restando. ¿Perdona? Ah, vale, vale. Que lo has igualado, ¿no? No, no he igualado nada. Esto que está restando en un miembro lo he pasado sumando al otro miembro. ¿Cuál es el problema? No sé por qué lo has hecho. ¿Por qué tengo que separar las dos raíces? Ah, vale. Y ponerlas cada una en un miembro para que al elevar al cuadrado, esta se me vaya y me quede una aquí nada más. Aquí lo que he hecho es elevar los dos miembros al cuadrado. Y he hecho aquí un producto notable. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Ahora, lo que hago es pasar todo lo que no sea la raíz a la izquierda. Me queda 2i menos 4 igual a 4 raíz de i más 1. Y si elevo los dos miembros al cuadrado. Me queda esto al cuadrado es cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y esto al cuadrado es 16 por i más 1. Mira que bien. Me queda. 16 menos 16 es 0 y me queda 4i cuadrado. menos 32i igual a 0. Ecuación de segundo grado incompleta. Saco factor común i. Me queda o i 0 o 4i menos 32 igual a 0. Y de ahí, i igual a 0 o i igual a 8. Y para sacar la x solo tendría que sustituir la i aquí. Y me quedaría si i es 0. 2 por 0 más 1. x es 1. Y si i es 8. 2 por 8 más 1. Y ya está bien. El mesmo ahí buño. 1 al cuadrado de 1. 1 placer. 1.